Música Hola hoy les traigo un nuevo video, este sobre un nuevo anuncio que ha estado circulando en internet sobre un nuevo ending para esta saga, en el cual nos muestra un pequeño avance de 30 segundos de este posible ending que se estrenará en abril del 2017, aparentemente este tema será titulado Bogibat cuya intérprete será Inoue Minoru, el link del audio lo dejo en la descripción para que lo escuches. Si el video te gustó dale like y suscríbete si aún no lo has hecho con eso me ayudas a crear nuevos contenidos.